y qué tal amigos bienvenidos una vez más armadillo y hoy hoy comenzamos una serie nueva se llama monstruos pero antes de entrar a eso siempre puedes apoyar en patrón punto com diagonal josiah hansen puedes apoyar desde un dólar al mes y si hay acceso a muchos episodios exclusivos son mensuales reuniones de son mensuales donde puede ser cualquier pregunta o si hay algo que quieras comunicar conmigo ahí estamos disponibles y sí con eso dicho entremos a este episodio a esta nueva serie tuve esa idea más o menos hace que serían yo creo que agosto creo que fue de hecho he tenido la idea por un rato pero no no había fluido y dije tiene que ser una serie para para un octubre no y no no había fluido había no sé no no fluía perdón mi repetición es temprano pero pero no no lo podía quitar de mí de mi mente de mi corazón se me hacía chida la idea pero no había aterrizado exactamente como lo quería manejar y ya sabía esto sabía lo único que quería hacer era tomar monstruos a criaturas mitológicas del de la biblia y hacerla la comparación con nuestros monstruos interiores pero como te puedes imaginar cada vez que estudias a estos a estos no sé figuras antiguas y aterradoras hay mucho no sé no sé por un lado es muy conspiranoico y también medio no sé no sé cuál es la palabra pero tomas estos monstruos bíblicos y se convierte en una enseñanza muy extraña va a ser una serie extraña pero de la nada literal ayer tenía esta idea y hablé con frank el diseñador ni he visto el arte en lo que voy grabando este episodio pero hablé con frank el diseñador le digo tengo esta idea crees que sea posible y me dice sí démosle entonces él dijo que sí y no sé cómo que las puertas se abrieron empecé a estudiar empecé a escribir y y literal tengo tres episodios no no todos escritos pero tengo los tres ideas y tengo una idea para la cuarta entonces vamos a tener cuatro episodios en esta serie y si vamos a explorar monstruos bíblicos pero no sólo como figuras antiguas aterradoras todo eso sino como símbolos de nuestros monstruos los monstruos que llevamos por dentro y si mucho de esto podrías llamarlo mitología la verdad yo no estoy seguro si existían estos monstruos algunos dicen si salen en la biblia entonces sí y si puede ser que existía el leviatán y el bemoth y ciertos dragones y unicornios puede ser pero también la biblia describe la tierra como plana entonces tenemos que ponernos en un tiempo pues antiguo prehistórico en un tiempo donde la 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 el conocimiento del cosmos todavía no había llegado a gente no entendía al cien es antes de la era de ilustración no entonces mucho de esto puede ser teléfono descompuesto alguien ve un un animal enorme lo describen esa persona lo describe esa persona lo describe de nuevo a sus hijos lo describen y cada vez se vuelve más y más grande y aterrador pero sea como sea si es si es literal si existían estos monstruos o no o si son mitológicas o no o sea que eran un mito que se pasaba de generación en generación c.s lewis y jr tolkien los los autores de narnia como señor de los anillos ambos fueron amigos y ambos expresaron más o menos lo mismo que mitología a apunta hacia verdades eternas cuando cuando una no se una historia se pasa de generación en generación ya no importa tanto los detalles lo que importa es la verdad detrás de la historia y creo que cuando estudiamos a esos monstruos antiguos estos monstruos aterradores que salen en la biblia apuntan hacia una realidad que a una realidad dentro de cada uno de nosotros entonces eso quiero hacer vamos a hablar de cuatro diferentes monstruos antiguos de la biblia es octubre entonces por qué no y bien y bien y dios hace lo suyo a través de esta serie por lo menos ya empezó algo dentro de mí estoy estoy emocionado acerca de esta serie y sí creo que es suficiente introducción antes de cada episodio a lo mejor decimos algo similar pero ya creo que hay mucho que aprender de diferentes monstruos antiguos sea que existieron o son mitología o son exageraciones o son tal cual como la biblia los describe ya entonces vamos a empezar con el primero y a lo mejor mi favorito de todos que es leviatán tengo tengo una relación interesante con con el mar crecí en mazatlán sinaloa aquí en méxico y vivíamos a o sea mientras crecía vivíamos bastante cerca de la playa mucho de nuestro tiempo era vivíamos en diferentes ranchos y cerca de mi papá mis papás vinieron a méxico como misioneros con la idea de plantar iglesias pero como base vivíamos en mazatlán según y vivíamos bastante cerca de un de una playa no era tanto playa como para ir a nadar era literal como un precipicio y podías bajar esas rocas y luego te acercabas a lo que era la playa y entonces crecí ahí cerca de o sea literal cuadras caminabas unos cinco minutos y luego bajabas por unas escaleras que te llevaban a literal rocas agua y mi papá a veces iba a ir a pescar o íbamos y encontrábamos cangrejitos no sé si son cangrejos pero son esos cambian de caparazón a caparazón son unas si tienen patitas así de fuera y tienen su diferentes caparazones y luego se mudan de uno a otro se me está olvidando cómo se llaman pero ahí vivimos hasta que yo tenía 10 años y yo me acuerdo y era otro tiempo no no me imagino dejando a mi hijo mi hijo ya tiene 10 años yo no me imagino dejar a mi hijo nomás salir a la calle no no sé si es soy yo como papá pero nomás de que así vete te vemos en la tarde y no hay teléfono no hay contacto no hay nada pero pues así crecí no nomás salías y a veces salías con amigos y jugábamos en los teníamos unos baldíos muy muy densos con plantas y todo eso y ya cosas buenas y cosas malas pasan cuando haces eso pero pero siendo introvertido y solitario a veces nomás me iba y estaba solo y tengo tengo un recuerdo por lo menos de haberme ido a la playa yo solo y no no me cayó el 20 de qué tan peligroso fue eso hasta años después pero en una ocasión fui creo que eso aterrar mi mamá mi mamá supo después porque me estuvo buscando pero bajé bajé esas esas piedras había unas escaleras y no me senté a ver el mar no sé por qué hice eso y yo creo que tenía 9 8 9 10 años estaba más o menos en ese tiempo y me acuerdo nomás fascinado con con la línea que se crea al fondo y el sol cuando baja atardeceres en Mazatlán son son top en el mundo en mi opinión y no más enamorándome de lo que es el mar de hecho cuando nos casamos mi mix y yo aunque no vivimos a un lado del mar quedamos cerca entonces cuando nos casamos nos casamos en una playa aquí cerca queda más o menos a una hora queríamos el atardecer el olor todo eso y si usé el lino blanco para mi boda por algo no han visto mis fotos de boda pero y si traía chanclas en mi boda pero si cada vez que vamos de vacaciones vamos a la playa tenemos una relación de mucho amor por la playa de hecho una de las memorias más recientes que yo sé que se va a quedar con nosotros el resto de nuestra vida fue el eclipse que ya he hablado de esto pero hace unos meses durante el eclipse del 2024 el lugar más cercano para ir a verlo es una playa que se llama el novillero que queda aquí como a dos horas entonces manejamos esa mañana y llegamos a la playa es la playa más larga de toda Latinoamérica y estuvimos ahí en la playa y vimos el eclipse literal a un lado del mar y entonces tenemos una relación de mucho amor, cariño, fascinación hay algo romántico acerca de la playa algo acerca de meter tus pies en la arena algo acerca de dejar que una ola te pegue y te tumbe hay algo acerca de esos atardeceres especialmente del lado pacífico pero también hay un lado que me aterra del mar literal aterra hay pocas cosas que me asustan más que el mar y creo que viene de ese tiempo viviendo en Mazatlán fui con un amigo a Playa de las Brujas y es una de esas playas donde entras unos pasos y luego hay un precipicio no más cae, la arena no más cae y es muy fuerte la marea que te saca para afuera que te saca para afuera y creo que fue una de las pocas veces que yo estaba a punto de morir cuando fuimos a Playa de las Brujas y no más sientes que por más que pataleas y nadas de puro milagro terminé saliendo de esa playa estábamos chicos pues teníamos que 9, 10 años íbamos sin nuestros papás y nos metemos a la playa esa cosa me jaló en otras ocasiones he estado en el mar en específico y no llegué a pisar pero también aquí en Nayarit hay mantarrayas y una vez nos metimos a la playa y de la nada una de esas mantarrayas nomás tocó mi pierna yo sé, algunos escuchan eso y dicen son mantarrayas, no pasa nada pero justo había pasado lo de Steve Irwin donde murió porque una mantarraya perforó su corazón y me acuerdo nomás sintiendo esa mantarraya viéndolo así enorme en el agua y no sé, hay algo acerca de las criaturas del agua el mar el año pasado pasó lo de los multimillonarios que bajaron a ver el Titanic y todos estábamos fascinados no sé por qué yo tenía una fascinación me creí toda la onda de que ay, se escucha que toca y toda esa cosa no, obviamente murieron inmediatamente pero no me había caído el 20 y no más me acuerdo teniendo sueños acerca de eso ¿qué me lleva a lo último? casi siempre mis pesadillas o mi pesadilla recurrente y espero que no haya psicólogos escuchando esto porque luego van a decir es que tienes esto y esto y esto pero mi pesadilla recurrente siempre tiene que ver con el agua con el mar sea que un tsunami viene sea que estoy otra vez voy caminando en la playa entran olas pero están no sé si han visto estas playas donde tienen un muro como un malecón pero hay un muro alto eso es típico en Mazatlán y en Vallarta y un sueño que he tenido varias veces es que estoy corriendo a lo mejor has hasta visto estos videos hay algunos videos de gente que les pasa esto donde están corriendo para llegar a las escaleras para subir el muro pero llega una ola antes y se los lleva he tenido eso acerca de mí acerca de mi hijo acerca de mi esposa o sea usualmente mis pesadillas tienen que ver con el mar la potencia del mar mi mamá también me dice que uno de los momentos que más le ha dado miedo es que antes había un tipo camión híbrido que era como un barco pero tenía llantas entonces podía manejar sobre la playa y recogía gente era como un autobús y luego te llevaba de la playa de Mazatlán a las tres islas a una de las tres islas entonces dice que lo hacía todo el tiempo hasta que nací y lo había hecho dos o tres veces hasta que me tenía a mí en sus manos y vamos y el agua se empieza a meter a veces porque pues no es es el mar no es como un lago así todo tranquilo entonces pero bueno hay una cosa en TikTok estoy fascinado con esta es una mujer que hace Spooky Lake Month acaba de sacar su libro que muero por comprar este libro pero toda su onda lo llama Haunted Hydrology que es como cosas de agua embrujadas ya y me fascina todas las historias de terror del mar una de las películas que más miedo me ha dado es All is Lost no sé cómo se llama pero sale Robert Redford y literal se queda un hombre está viajando solo en un barco algo sucede y tiene que abandonar su barco por un por un uno es de rescate y está solo en el mar en medio de la nada tratando de sobrevivir no se los voy a espolear pero sí todo lo que tenga que ver con tiburones con criaturas inmensas en el mar siempre me causa estos videos de gente los Cuba que se meten a ver pues barcos que han naufragado o han caído a las profundidades y se meten y estoy no sé esas cosas me me tanto fascinan como me aterran porque hay algo acerca del misterio que hay allá abajo uno de los mejores documentales es el de James Cameron ¿no? que hizo películas de de todo tipo incluyendo Titanic antes de hacer su documental donde literal es un profesional en bajar a profundidades ¿no? en sus submarinos hizo esta este documental sobre los alienígenas del mar porque si hay algo tan alienígena es lo más cercano que tenemos a lo que sería el espacio es literal no conocemos la mayoría del mar siguen descubriendo nuevas especies y no sé hay algo acerca de verdadera profundidad en en un lago en un en el océano en abajo del hielo de la Antártida que es 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 fascinante es misterioso es peligroso hay un lado muy romántico y hermoso y para los judíos quienes no eran como no eran no eran una cultura de mucha de navegar el mar si había pescadores y lo que sea obviamente pero no o sea describían su lago como un mar no ellos no conocían los océanos para ellos el mar representaba caos de hecho en Apocalipsis es uno de los versículos más tristes en mi opinión pero sé a lo que se refiere entonces no me entristece ya pero me acuerdo antes como que pero creo que es Apocalipsis 21 no lo escribí aquí pero es justo al final donde dice que ya no va a haber dolor y todo eso está describiendo la restauración de todas las cosas Apocatastasis y luego tiene este versículo donde dice el mar ya no existirá más es como me acuerdo leyendo eso antes como ya no va a haber mar o sea pero a lo que a lo que se refiere siempre la simbología del mar dentro de la Biblia tiene que ver con caos misterio los monstruos que andan debajo del de la superficie y en eso está Leviatán Salmos 104 versículos 24 al 26 nos dice oh Señor cuánta variedad de cosas has creado las hiciste todas con tu sabiduría la tierra está repleta de tus criaturas ahí está el océano ancho inmenso rebosando de toda clase de vida especies tanto grandes como pequeñas miren los barcos que pasan navegando y al Leviatán al cual quiero que te quedes con eso al cual hiciste para que juegue en el mar este tiene que ser uno de mis versículos favoritos la neta fue este el que le quitó el tapón a toda esta serie al cual al cual lo que hiciste para que juegue en el mar quien es Leviatán Leviatán es el monstruo del mar es mítico es antiguo es terrible es épico es todo lo que nos imaginamos cuando vemos películas como Jurassic World y King Kong versus Godzilla y todas estas películas épicas de una criatura inmensa esto esto es y ahorita vamos a ver una descripción tal cual de que es este Leviatán pero aún así es aún siendo terrible aún siendo épico enorme antiguo mítico este versículo por alguna razón me da esta sensación de como si el salmista latinoa que oh este Leviatán es como la mascota de Dios lo hizo para que juegue en el mar lo cual es cierto acerca de toda criatura animal terrible en la tierra o sea los ves fuera de contexto y pueden ser espantosos si tú no estás protegido por nada un elefante puede ser un monstruo un león un oso un oso de los grizzly los grandotes híjole o sea pero los ves en su hábitat natural y los ves jugando casi casi como si fueran ok déjalo puede ser un monstruo pero también lo puedes ver como casi casi como una mascota de Dios no sé por qué este versículo me da la sensación como si fuera como si el océano fuera como que la bañera de Dios y tiene a su Leviatán que es como su patito de goma han visto eso nunca he tenido tina en mi vida en la casa los he disfrutado en un hotel o en la casa de alguien más pero me imagino a este patito flotando y estás jugando con tu patito y así me imagino a Dios con Leviatán como aquí está mi patito mi patito de goma después puedes saber mucho acerca de una persona cuando ves que mascota tienen he tenido amigos que han tenido serpientes y cosas extrañas como camaleones tengo algunos amigos que tienen perros enormes también perros chiquititos pero puedes sabes o sea no quiero sonar malo pero puedes distinguir cuando una persona tiene como 10 gatos o sea se parecen a los gatos se parecen a sus mascotas o sus mascotas se parecen a ellos que no sé que eso es lo que dice de mí cuando yo cargo un shih tzu un perrito y me deberías de ver con ese perrito no hay nada digno en cómo me porto con este perro siento que debería tener un Doberman o por lo menos si yo hace chiquito un Bulldog algo por el estilo pero o aún yo estaría fascinado con un Vigo pero la neta no sé si podría controlar a esos perros no sé si los quiero en mi casa pero un shih tzu no sé si eso habla de quién soy yo o quién es Mimi o quién es Sawyer ¿verdad? no sé quién realmente es esta mascota pero siento que puedes distinguir mucho de una persona no más viendo sus mascotas y no sé como que su mascota agarra su personalidad o ellos agarran la personalidad de su mascota y por eso me fascina esta idea de que Dios creó a Leviatán y lo hizo para que juegue en el mar es un monstruo feroz es terrible es épico es inmenso crea olas tipo de tsunami con solo su movimiento y aún así es la mascota de Dios ¿qué significa que Dios crea criaturas tan misteriosas tan caóticas? puede ser que esta cosa existió puede ser que todavía existe no sabemos cosas como los los calamares estos enormes que creían que no más son mitos y de repente sale uno ya puede ser que existe pero ¿qué dice Dios esto? ¿qué dice esto sobre la naturaleza de Dios que él anda con su mascota que es un gran dragón marino en algunos pasajes sí claro Leviatán en Isaías hay un versículo sobre cómo Leviatán es visto como una amenaza y Dios lo destruye existe eso hay otro salmo donde describe a Leviatán como malo pero hoy yo quiero hablar acerca de de cómo Dios ve a Leviatán por lo menos en este salmo y en el libro de Job donde más se menciona a Leviatán en el libro de Job vemos que Dios no tiene problema con Leviatán de hecho describe su fuerza y su instinto salvaje como algo bueno entonces vamos al libro de Job el libro de Job es interesante tengo muchos versículos sobre Job parece que cada octubre termino hablando de Job de alguna manera u otra pero no hay un libro más ancestral más mítico que el libro de Job un poco de Génesis obviamente es el libro según más antiguo pero el libro de Job parece ser aún más antiguo porque no hay ninguna referencia dentro del libro de Job es famoso porque no le puedes poner una fecha al libro no hay ninguna referencia de que el dios de Abraham Isaac y Jacob y dices ok pues fue después de ellos o no hay ninguna costumbre judía que dices ok se encuentra más o menos aquí de hecho parece ser un libro fuera de toda la narrativa de la historia de la Biblia nomás como que entonces muchos dicen a lo mejor es más antiguo que Abraham ¿no? y entonces lees el libro de Job y la neta tiene este como esta sensación de 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 érase una vez en un en un pueblo en una ciudad o en un país muy muy lejano ¿no? como que esta esta idea como casi un mitología ancestral viejo más antiguo que prehistórico casi casi y es un libro que describe de manera elocuente precisa universal lo que es pasar por medio de sufrimiento dolor pérdida y lo describe a la perfección a tal a tal grado que no importa por qué tipo de dolor has pasado Job tiene lenguaje para describir lo que sientes hace poquito tuvimos a a nuestros pastores predicando y uno de nuestros pastores se llama Toño predicó sobre sobre Job y describe que no hay personaje en la Biblia con la cual él se identifica más lo cual es chistoso porque obviamente no ha sufrido Toño como Job ha sufrido pero lo que me dio más risa es que Vanessa su esposa es tan chistosa me escribe y me dice eso significa que yo soy la esposa de Job entonces desde entonces le digo el intachable Toño el intachable pero al mismo tiempo entiendo a Toño que dice me identifico con Job porque no importa qué sufrimiento has pasado qué dolor has pasado Job es tan perfectamente elocuente para describir cómo te sientes cuando estás pasando por dolor que no importa qué te ha pasado qué tan grave o sea lo peor que te ha pasado es lo peor que te ha pasado entonces al leer Job te identificas porque el lenguaje es universal y todos hemos pasado por algún tipo de dolor todos hemos pasado por algún tipo de pérdida sin compararnos unos a otros todos hemos tenido el peor de los días y nos identificamos con Job por este lenguaje universal pero el libro de Job he hablado tanto del libro de Job pero pero básicamente Job lo pierde todo pierde su familia su salud sus riquezas todo ¿no? y de un jalón o sea de inmediato y pensarías que es el peor de los casos es perder cada una de esas cosas al mismo tiempo pero el peor de los casos del peor de los casos es que llegan sus amigos y sus amigos intentan explicar lo que sucedió y creo que eso es siempre lo más difícil cuando has pasado por dolor y alguien llega y quieren explicarte por qué estás pasando por lo que estás pasando es como llegar con alguien en un funeral y decir Dios hace todas las cosas Dios tiene un plan para todo no ayuda eliminemos esa manera esa manera cristianoide de de ayudar a gente porque no ayuda pero los amigos de todos modos llegan y explican por qué Job está pasando por eso y están completamente equivocados pero en su explicación lo culpan empiezan a poner culpa sobre su dolor sobre su pérdida sobre este gran sufrimiento que está pasando por encima de eso sus amigos le echan culpa encima es que Job algo has de haber hecho ¿por qué? porque muy o sea muy similar a nosotros los amigos quieren controlar esto quieren controlar el caos que está pasando en la vida de Job entonces necesitan a un culpable necesitan que Job tenga la culpa porque si él no tiene la culpa esto que le está sucediendo a Job es posible en mi vida eso es eso es todo la raíz el corazón de un sistema de creencias como karma lo cual creo que todos somos culpables de tener de alguna manera u otra que alguien pasa por algo o nosotros pasamos por algo y luego luego queremos decir ah es que yo hice o es que ellos hicieron queremos explicar por qué pasaron por dolor y queremos darle queremos amontonar la culpa porque si no hay culpa entonces no hay control hay caos para los amigos de Job ellos ven a Job como el monstruo el caos y empiezan a poner eso sobre él la verdad es que los amigos y lo digo entre comillas los amigos realmente representan todo lo que está mal con la religión es queremos controlar hay un deseo dentro de nosotros de querer ser Dios y querer apagar el caos no puede haber caos no porque eso es lo que es Leviatán es caos misterio ay no tengo la respuesta para esto y no nos gusta esa sensación no queremos pensar que cosas podrían pasar al azar porque hay libertad entonces queremos echar culpa queremos controlar la situación queremos ponerle una pausa queremos detener esto entonces echamos culpa es lo que sucede cada huracán o lo que sea ahorita hay varios estamos en temporada de huracán y nunca falta la persona que sale en la tele el predicador que es que por los estos y es que por la brujería y es que por los gays o es que por el bla bla y siempre tienen que echarle la culpa a alguien y lo loco es como porque no pega un huracán en Las Vegas que no es la ciudad de pecado pero no queremos echarle la culpa a los de Florida o a los de Cuba o a los de Haití porque queremos control entonces empiezan a echarle culpa y hacen sentir a Job como un monstruo se le empieza a creer y Job se siente como un monstruo vamos a leer varios pasajes voy a intentar ir lo más rápido posible pero Job Job se describe de esta manera Job 7 11 al 12 dice no puedo evitar hablar debo expresar mi angustia mi alma llena de amargura debe quejarse y este este versículo me me quebra el corazón porque cuantos no hemos estado aquí soy yo un monstruo marino soy yo el monstruo o un dragón para que me pongas bajo custodia entonces Job Job tiene una manera de pensar en Dios que es el trabajo de Dios es controlar al monstruo el trabajo de Dios es ponerle un fin al caos Dios Dios es policía y tiene que custodiar tiene que tiene que controlar lo que es el mundo Dios tiene el control y si algo está fuera de control entonces no es de Dios entonces empieza a describirse a él porque está pasando por tanto caos y lo único dentro de todo este caos lo único que se repite es él llega a la conclusión soy yo el que necesita una correa soy yo el monstruo Job 9 sigue hablando Job de esta manera y dice y aunque lo llamara y él me respondiera hablando de Dios dice dudo que me preste atención pues él me ataca con una tormenta pues porque él es el monstruo y vez tras vez me hiere sin motivo no me deja recobrar el aliento sino que me llena de amargas tristezas si es cuestión de fuerza él es más fuerte si es de justicia quien se atreverá a llevarlo a tribunal en la mente de Job Dios es quien destruye monstruos y ahora le toca Job y ve todo su sufrimiento como algo de karma aunque empiece el libro con Dios declarando que Job es intachable por la por el reporte por la explicación de los amigos Job se empieza a creer la mentira de que él es el monstruo Job está convencido que él es el monstruo él es el dragón y ahora está dándole batalla a Dios Job 26 dice el mar se calmó por su poder con su destreza aplastó al gran monstruo marino su espíritu hizo hermosos los cielos y su poder atravesó a la serpiente deslizante Job otra vez está convencido que el trabajo de Dios es destruir a monstruos pero finalmente Dios habla o sea este es todo el libro es Job siendo convencido vez tras vez no algo hice mal algo y es por sus amigos es que no como les aterra la idea de que esto es posible en su vida tienen que encontrar algo donde dicen no 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 es que algo has de haber hecho porque si no o sea si hiciste algo esa es la razón que Dios te está castigando eso es lo que desató todo este desorden y caos en tu vida estuviste donde no deberías de estar pero yo quien me mantengo recto y bueno y soy buena persona estas cosas no me deben de pasar a mi quieren justificar porque están aterrados a la idea de que el de tan puede venir a su casa entonces Job está convencido que él es el monstruo pero y luego Dios habla y hay algo en el tono de Dios puedes leerlo como Dios siendo muy estricto regañón quien eres tú donde estabas tú cuando creer los chivos en el monte y las estrellas lo puedes leer así o también lo puedes leer un poco juguetón como una confianza Job donde estabas tú que sabes tú le hace varias preguntas es donde estabas tú quién eres tú ser un hombre vamos a hablar de esto pero el libro de Job es tan extraño porque literal son capítulos tras capítulos tras capítulos de toda esta no sé este dolor y luchando por qué será y finalmente Dios llega y pensarías que Dios nomás llegaría y consolaría a Job pero le hace unas preguntas y luego pasa un capítulo entero un capítulo entero hablando acerca de este monstruo marino te imaginas que tú estés pasando por un tiempo donde pierdes tu familia tu salud todas tus riquezas todo lo que tienes lo pierdes y estás al borde de morir te están echando la culpa finalmente llega Dios en un gran torbellino y luego te dice déjate cuento acerca de un monstruo y es lo que hace Job 41 y nomás lo voy a leer por completo a ver qué tan fluido puedo hacer con esto pero Job 41 van a ser varios versículos síganme por favor Job 41 versículo 1 dice puedes capturar al leviatán con un anzuelo o poner un lazo alrededor de su quijada puedes atar su nariz con una cuerda o atravesar su boca con una estaca te rogará misericordia te suplicará compasión querrá trabajar para ti y ser tu esclavo toda la vida puedes hacer de él una mascota como un pájaro y no sé me encanta esto o darlo a tus niñas para que jueguen con él intentarán los mercaderes comprarlo para venderlo en sus carpas será herida su piel por las por las lanzas o su cabeza por un arpón si le pones la mano encima te dará una batalla que no olvidarás no volverás a intentarlo si es que sales vivo es inútil trabajar de capturarlo el cazador que lo entiende que lo intente perdón será derribado y como nadie se atreve se atreve a molestarlo a él quien podrá hacerle frente a mí quien me ha dado algo para que tenga que pagárselo todo lo que hay debajo del cielo es mío quiero hacer hincapié de las extremidades del leviatán en su enorme fuerza y en su apariencia tan llena de gracia quien puede quitarle la piel y quien puede penetrar su doble capa de armadura quien podría abrir sus mandíbulas a la fuerza sus dientes dan terror las escamas en su lomo son como hileras de escudos fuertemente selladas están tan apretadas que el aire no puede pasar en ellas cada escama está fuertemente pegada a la siguiente estas están entrelazadas y nada puede traspasarlas cuando estornuda lanza destellos de luz sus ojos son como el rojo del amanecer de su boca salen relámpagos destellan llamas de fuego humo sale de sus narices como el vapor de la olla calentada al fuego hecho de juncos su aliento podría encender el carbón porque su boca de su boca salen llamaradas versículo 22 la tremenda fuerza del cuello del leviatán infunde terror donde quiera que va su carne es dura y firme y no se puede traspasar su corazón es duro como la roca duro como piedra de molino cuando se levanta los poderosos tienen miedo el terror se apodera de ellos no hay espada que pueda detenernos ni lanza ni dardo ni jabalina el hierro no es más que paja para esta criatura y el bronce madera podrida las flechas no lo hacen huir las piedras tiradas con onda son como trocitos de hierba los garrotes son como brisna de hierba y se ríe del silbido de las jabalinas su vientre está cubierto de escamas tan afiladas como el vidrio escarba el suelo cuando se arrastra por el barro el leviatán hace hervir el agua con su sacudimiento agita las profundidades como la olla de un de un 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 deja su estela agua reluciente que hace que el mar parezca blanco en la tierra es sin igual ninguna otra criatura es tan intrépida de todas las criaturas es la más orgullosa es el rey de las bestias yeah amén ¿me imaginas estar pasando por sufrimiento y luego Dios llega y describe al leviatán pero la manera que lo termina describiendo Dios responde a esto de una manera contraria a los amigos ¿no? o sea el problema de los amigos es que quieren eliminar el caos creen que pueden creen que pueden eliminar al monstruo son como la historia de Moby Dick Moby Dick el pescador tratando de conquistar a esta gran ballena pero obviamente no puede ese es todo el chiste y cuántos de nosotros vivimos con esos monstruos interiores cosas que decimos esto no es esto me aterra que lo tengo dentro que nada en las profundidades de mi ser o están por fuera el mundo es un caos o sea hay cosas tan tan monstruosas pero luego Dios llega en medio de esta de esta discusión del monstruo el caos de la creación y Dios lo celebra celebra esta terrible libertad quieren eliminar el caos pero la cosa es esta el caos no se va a ir por más que tú y yo queremos controlar el caos tanto interior como exterior esa cosa no se va a ir siempre ha existido el mar desde antes de que existieras tú estuvo el mar y que crees cuando ya no estés va a seguir existiendo no sabíamos que existía el mar hasta que sufrimos hasta que pasamos por dolor y hay caos allá afuera cosas que no me esperaban pasan no lo conocíamos hasta que sufrimos siempre han habido monstruos en las profundidades no más que no lo sabíamos hasta que nos topamos con uno que me lleva donde quiero aterrizar para este primer episodio existen monstruos debajo de la cama escuchaste bien existen monstruos en las profundidades ahí están hace tiempo un amigo bastante escéptico no es cristiano es agnóstico creo que se declara me dijo ¿cómo puedes creer cómo puedes tomar en serio un libro que contiene monstruos? o sea que contiene Leviathan y Behemoth y dragones y unicornios ¿cómo puedes tomar en serio un libro así? me acuerdo pensando y no le conté no le contesté en el momento pero me hubiera gustado ahora ahora soy un poco más maduro pero me hubiera gustado contestarle ¿cómo cómo cómo puedes tomar un libro ¿cómo puedes tomar en serio un libro que no contiene monstruos? o sea buena onda vivimos en un mundo monstruoso donde a veces nosotros somos los monstruos pero ahí existen monstruos debajo de la cama pero es la realidad y eso es donde quiero aterrizar todo lo que tememos empoderamos todo lo que tememos todo lo todo lo que nos da miedo todo lo que causa gran terror y temor en nosotros terminamos empoderando ese es el secreto detrás de los que dicen no es que yo no puedo ver películas de terror porque ay siento que se abren las puertas y el diablo me jala las patas es porque le tienes miedo si miras el mundo y te te da terror empoderas esa cosa y esto es cierto acerca de nuestros monstruos interiores lo que temes dentro de ti lo empoderas y lo que terminas haciendo es lo que terminamos haciendo es que lo escondemos lo tratamos de reprimir que se vaya más profundo evitamos los aspectos caóticos dentro de cada uno de nosotros que la neta la mayoría de nosotros somos paradojas somos somos indisciplinados o sea cuantos de nosotros no vivimos como Pablo lo expresó tan perfectamente hago lo que no quiero hacer y lo que quiero hacer no lo hago hay un caos en cada uno de nosotros y pensamos si supieran me excomulgarían me etiquetarían me echarían fuera Dios me destruiría tengo que esconder eso reprimir eso pero que si Dios quiere no más que si ese monstruo dentro de ti simplemente es algo que Dios creó pero necesita un anzuelo no para matarlo ni destruirlo sino para entrenarlo que si Dios quiere que tengamos dominio sobre ese monstruo no para destruirlo no para deshacernos de él sino para dirigirlo hacia donde debe ir mejor título de una película de niños como entrenar tu dragón no que si Dios quiere entrenar al aviatán quiere usarlo para su bien por algo lo creo para jugar Dios admira Dios 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 celebra su lado salvaje su terrible libertad que si Dios quiere ponerle un anzuelo hace hace años cuando estaba pastoreando jóvenes un joven llegó conmigo y pobrecito estaba luchando y me he encontrado en la misma posición entonces no lo juzgo demasiado pero estaba estaba desesperado el chico y al final de la reunión llega conmigo y me dice puedes orar por mí que Dios me quite mi deseo sexual y su preocupación es que no podía controlar sus ojos sus impulsos sus o sea vivía o sea y lo entiendo he estado en esas temporadas donde nomás hay una hipersexualidad donde hay una lujuria un instinto animal sale no puedes disciplinar tus ojos tus impulsos viendo tu celular o hablando con personas estás ya no entiendo o sea traté de no reírme porque por un lado es como te entiendo entiendo lo difícil que es pero lo último que quieres es que Dios remueva no lo iba a hacer Dios o sea no me iba a escuchar si yo pedía eso sobre él pero le dije no quieres que Dios remueva tus impulsos sexuales no ahí está todo el deseo y ambición es lo que te hace un cazador lo que quieres es que Dios le ponga un anzuelo porque ves también hay otro impulso religioso en mi opinión donde pensamos que vamos a poder nuestras propias fuerzas donde decimos ok voy a matar al leviatán sea un impulso sexual sea codicia sea ira sea lo que sea algún monstruo interior que dices yo lo voy a conquistar pero ya acabamos de leer que no puedes atravesarlo con una espada no las espadas no funcionan tus fuerzas no funcionan ese es todo el chiste que tú ante el leviatán eres más que un microbio pero el leviatán ante Dios para Dios es un patito de hule en su bañera Dios no le tiene miedo al caos y déjalo digo lo más explícito posible Dios no le tiene miedo a tu caos Dios sabe que hay monstruos debajo de tu cama y no les tiene miedo ¿sabes cómo los conquista? no es con violencia y por eso me encanta la descripción de Job encima del versículo que se encuentra en Isaías un versículo rápido Dios destruye el leviatán esta versión que es mucho más larga y es Dios mismo hablando del leviatán lo describe como su mascota su creación a quien ama que si o sea ahí tenemos esta mascota nueva ¿no? llevamos casi seis meses con él y todavía hace cosas que son es un desorden no es el perro mejor portado pero sabes cómo lo hemos disciplinado amándolo dándole amor sí hay un poco de disciplina pero imaginas próxima vez que se hace popó en mi cuarto lo mato come on no si leviatán si el monstruo en tu interior fue creado por Dios a lo mejor Dios lo ve más como una mascota puso ese impulso ese lado salvaje ese deseo fuerte en tu vida simplemente está mal dirigido está en la no sé el gran divorcio he hablado de esta escena tantas veces pero el de la lagartija sobre el hombro del hombre susurrándole todo el día y el ángel llega y le dice ¿quieres que haga algo acerca de esta lagartija? y el hombre dice sí por favor y le pega con una espada ¿no? la atraviesa con una espada pero la espada no lo destruye sino lo transforma en lo que siempre debería haber sido que era un gran caballo esta lagartija que sí eso es lo que Dios quiere hacer con tu monstruo interior quiere amarlos quiere enseñarte a ti a amar a tu propio monstruo este impulso esta cosa que has llamado enfermedad esta cosa que has llamado caos esta cosa que has llamado indisciplina en las manos de Dios bajo el anzuelo de Dios ¿qué podría hacer? yo no sé qué hacer con la idiotán pero Dios sí sabe lo mejor que puedo hacer es traerlo a la luz ante él decirle Señor yo no sé qué hacer con esta ira ¿qué es esto? este impulso dentro de mí tan caótico Señor ¿qué se hace con la situación en la que estoy? se siente como que Leviatán vino a arrasar me siento como un monstruo y no más deja que Dios haga lo suyo en tu vida bien y ese esa lujuria lo quiere convertir en pasión a lo mejor esa esa ira no quiere hacer un rencor justificado quiere usar esa pasión ese lado salvaje en ti quiere dominarlo él porque tú jamás vas a poder tú y yo jamás vamos a poder ya entonces lo exponemos Dios aquí está me siento como un caos me siento como un desorden ayúdame y Dios dice ah es Leviatán ven ven súbete vente ya es el primer episodio de esta serie espero que espero que Dios haga algo a través de estos próximos episodios nos vemos aquí el próximo jueves con otro monstruo que Dios más a la próxima se accomplishments